Ando marejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te bloqueé de insta pero por otra cuenta Veo tus historias Ay, no me lo borré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño y a ti te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Yo lo que hicimos me gusta recordar Porque ando marejando Y yo tienes que vencer Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Y yo le pido a Dios que me cuide Tendro marejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras pero eso no se pide Y yo le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otro que se parezca a ti Yo quiero caer como yo por ti Ojalá te enamores y de lo que tú me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Pero también como no quiero que me quieras Y yo le pido a Dios que me cuide de otro que se parezca a ti Porque ando marejando Me cuido mi vida Y yo le pido a ti Y yo le pido a ti Pero también como no me quede de nuevo Con las calles que me gustas, oyendo las tensiones tú ya me dejas Te dirías que volvieras cuando el cielo se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Miguel en la guitarra ¿Por qué ando manejando? Me estoy desnivelizando, oyendo las tensiones tú ya me dedicaste Te dirías que volvieras cuando el cielo se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando Con las calles que me gustas, oyendo las tensiones tú ya me dedicaste Te dirías que volvieras cuando el cielo se pide Mejor le pido a Dios que me cuide